Justamente nos acompaña el señor Freddy Ames, que recordemos él ha presentado una acción de amparo y está pendiente de resolverse en el doveno juzgado constitucional de Lima. Señor Ames, muy buenos días. Hola Raquel, muy buenos días. Para recordar al público, ¿qué es lo que pide usted con esta acción de amparo? Nosotros pedimos, Raquel, que se restituya nuestros derechos conculcados. Mejor dicho, que continúe el proceso que he cortado abruptamente por el doctor Manuel Burga y que se restituya al comité electoral anterior y que este comité electoral concluya un proceso que quedó trunco. Mejor dicho, que se vaya a elecciones con la lista que quedó y la lista que nosotros presidíamos. ¿Y por qué cree que todos han participado sin ningún inconveniente en estos nuevos comicios? Porque de alguna manera han sido sorprendidos por el actual presidente de la federación señalando que ese proceso anterior fue un proceso ilegal, o perdón, en el caso particular que había actuado muy mal el señor, en este caso el doctor José Luis Noriega, que no es nuestro parecer. Lo sorprendieron y llamaron a nuevas elecciones. Le pusieron la careta o el paraguas de la FIFA, que realmente no tiene que intervenir acá la FIFA. Y dijeron, hay nuevas elecciones porque a nosotros lo que señaló, lo que hizo, o en el caso de tachar a los dos listas contenientes nuestras, fue lo correcto para ellos. Entonces, los llevó a una nueva elección. Una elección que es nula desde el principio e ilegal inclusive, y que podría ser confirmada por el juez. Si nosotros no hubiéramos iniciado el proceso, no hubiéramos puesto en tapete que se iba a la re-reelección, en este momento sería presidente de la federación Manuel Burga. O sea, nosotros iniciamos este cambio. La decisión del señor Oviedo de despedir públicamente a Pablo Bengochea en esta conferencia de prensa, ¿qué le ha parecido? Formas que yo no me puedo pronunciar. Él sabe hacer sus cosas, nosotros tenemos otra forma de hacerlas. ¿Usted hubiera tenido a Bengochea en sus planes? Mire, yo dije lo siguiente y lo voy a repetir porque está grabado. Nosotros somos de formación jurídica. Para nosotros, los documentos que se suscriben con las personas hay que leerlos, ver si hay cláusulas penales, entre comillas, contractuales, y de acuerdo a eso, ver qué cosa ata a esta persona, porque evidentemente hay un contrato. Pero también nosotros señalamos que no era el técnico adecuado para la selección. Pero nosotros hubiéramos conversado personalmente.